Para cuando el estudio de Walt Disney se animaba a entrar dentro del terreno del largometraje de caricaturas, los proyectos que tenían a disposición siempre fueron tres, Blancanieves, Pinocho y Bambi. De estos tres, Blancanieves terminaría por posicionarse como el primero del estudio, mientras que Pinocho y Bambi mostraban ser un hueso más duro de roer, más en el caso de Bambi. Publicada para el año de 1923 y traducida al inglés en 1928, la novela de Félix Alten Bambi dista de ser una infantil. Es una prosa pastoral y una meditación sobre la naturaleza y los ciclos de vida de los animales y por extensión una meditación de la vida y muerte como parte de una condición dependiente relativa, sea un pájaro, un conejo, un venado, un depredador o él, como se refiere al ser humano en la novela. Bambi fue un éxito de ventas inusitado y con el éxito del libro en la etapa mudo del cine ya se pensaba adaptar. El primero a obtener los derechos sería Sidney Franklin, que pensó que lo mejor que se podría hacer con el proyecto sería adaptarlo en formato live action, algo que terminaría por entender como imposible, dadas las limitantes de los animales en las cámaras y la poca efectividad de mostrarlo con humanos. Franklin se acercaría a Disney en 1933 con la intención de que la considerara y su encuentro fue bastante exitoso porque para mediados de 1937 Disney ya hablaba de Bambi como el segundo largometraje contemplado para el estudio, en primera instancia por un factor personal, ya que Bambi reflejaba su atención por el mundo animal derivado de una angustia que tuvo a los siete años cuando mató a un búho. Este acto no solamente lo traumó y fue objeto de castigo, también a partir de este y sus consecuencias lo hizo entender de la belleza natural de las criaturas en las instancias del bosque y que para él mostraba una oportunidad de reverenciarlas en un sentido documentalista a través de sus animadores. En una de hecho muy famosa campaña publicitaria por parte de National Geographic, Disney de hecho aparecía junto a sus animadores en frente de un venado para poder estudiar su diseño natural y movimientos. Disney diría para la revista, en Bambi tuvimos que acercarnos a la naturaleza, por lo que entrenamos a nuestros animadores en locomoción y anatomía animal. Introdujimos animales al estudio como venados, conejos y zorrillos, pero eran bastante dóciles al ser mascotas, por lo que terminamos mandando a nuestro equipo a zoológicos en todo el país para observar animales en cautiverio que filmaban y fotografiaban. También el estudio se jactó de tomar cursos en la Universidad de Columbia y por correspondencia dentro del terreno de técnicas de manejo infantil para poder aplicar sistemas categóricos de comportamiento y actitudes basados en observaciones agudas de modelos vivientes para poder crear personajes realistas. Algo que Mark Davis, uno de los animadores principales de Bambi, confirmaría tiempo después. Es decir, aplicaron estos elementos del entendimiento de la psicología infantil para los personajes de los niños. Pero el problema de Bambi que tuvo no era por la animación, que sí era complicada en realidad y para los pobres diablos que trabajaron en ella no veían tanta libertad de expresión como lo que pasaba en Dumbo y sus reglas no aplicadas en la verosimilitud. El problema yacía en el argumento y sobre todo en las consideraciones de adaptar la novela eliminando a los depredadores naturales a los que encuentra Bambi a lo largo de su vida y sobre todo con lo que ustedes ya saben, por lo que es famosa la película. A pesar de que Bambi se contemplaba estrenar para 1938, la problemática con el equipo fue de tal magnitud que se terminaría aplazando su estreno para dentro de dos años y eso sí les iba bien. E incluso esa fecha no sería respetada. El estudio caía en deuda más y más notoria y Bambi terminara por obtener un grado de perfeccionismo que Disney buscaba por alguna razón que no se produjo en Dumbo. Quizás porque este era el primer proyecto salido del estudio tras la huelga de animadores que veía como amenaza comunista y que lo ponía en control total creativo y bastante ofensivo. Sobre todo si consideramos el trato que tuvo con Frank Churchill, el compositor base de Bambi y principal figura del estudio tras haber compuesto las canciones y música de Blancanieves y en parte de Dumbo, quien veía el trabajo que hacía, rechazado constantemente por parte de su jefe, que en conjunto con su depresión lo terminaría por orillarse el suicidio una vez completado su trabajo el 14 de mayo de 1942. Yo tuve un encuentro poco afortunado con Bambi. De niño la comencé a ver y en el duelo entre la mamá de Bambi y una escopeta anónima por el que pierde, por obvias razones, mi pequeña cabeza sufrió un trauma tan severo que me puse a llorar y nunca más la volví a ver. Ni siquiera la terminé. Es algo que de hecho le pasó a mi papá de parte de una anécdota de mi abuela y creo que no somos los únicos porque conozco un montón de gente que incluso nunca ha visto Bambi bajo los presagios traumáticos y depresivos, cosa por la que me animaría a intentar ver pero ahora en mi etapa adulta para también comprobar si la película tenía este atisbo suavizado o era de verdad tan remarcadamente cruel. Y me atrevo a decir que Disney nunca volvería a tener una película de tal madurez en su estudio. Bambi es un logro por donde se le vea. A nivel técnico, los animadores tienen una labor que los exprime de verdad tratando de mostrar un reino animal en donde la mayoría de los movimientos y diseños de los personajes se evocan a una naturalidad alejada de las libertades propuestas por animales de características más antropomórficas como Mickey Mouse. Esto en relación a unos paisajes también de una carga romántica que de hecho también van en dirección al ritmo otorgado de la película aludiendo a estas notas de pastoral dentro del argumento y la música que hace que se desenvuelva un ballet sincronizado constantemente con la imagen y el score, una herencia directa de fantasía. Pero el campo temático es majestuoso. Bambi es una historia por demás sencilla en donde seguimos la vida de un venado desde su concepción hasta su madurez y aquí la película comienza a exponer elementos tan significativos no precisamente dentro de Bambi como un personaje complejo sino como parte de la naturaleza del trauma y la madurez. No es por nada que la secuencia más famosa de Bambi sea la de la muerte de su madre. Bambi postula elementos tan novedosos dentro del campo cinematográfico de ese entonces porque el villano del filme es uno de presencia invisible que los animales entienden como el humano y como la presencia que destruye su naturaleza un ser por demás aberrante y en cuya llegada es solamente advertida tanto por la alerta del animal que pasa a tener una adquisición de sentido humana tanto como por el tema musical que es muy escabroso. La mamá de Bambi advierte esta presencia y de manera muy elegante su desaparición también forza al protagonista a entender su duelo ahora apoyado dentro de una figura patriarcal cuasi divina quien instruye que debe tener fortaleza para salir a flote de las complejidades del mundo que constantemente amenaza el estilo de vida que él y su especie puede tener porque también dentro de su fortaleza y como un heredero del espíritu del bosque éste debe cuidar y ser la guía de un mundo de constante observación y en donde termina por abandonar estos actuares directos asumiendo su posición de hecho es muy curiosa la figura del padre en la película no solamente le pasa a Bambi también le pasa a Tambor quien menciona siempre a su padre pero nunca aparece a escena es algo que muy probablemente tenga herederos a través de Hayao Miyazaki y sus aproximaciones al bosque como un encuentro entre lo divino y destructivo del hombre incluso en animadores soviéticos como las evocaciones de Yuri Nordstein y su famoso puerco espina en la niebla y es potente porque el crecimiento de Bambi como animal va presentándose de forma metafórica y a través de las temporadas y constantemente la película sigue haciendo uso de esta capacidad poética sobre todo en mi secuencia favorita que es cuando de pronto la película dispone una escena de amor en donde los venados saltan entre los parajes nocturnos y las letras hacen referencia al cantar de los cantares del rey Salomón en una oda al deseo carnal que me resulta como la única vez que esto pasa dentro del campo de la animación norteamericana del ratón ustedes saben que estar haciendo nada más que no te lo están diciendo de manera explícita la reacción de Bambi fue la más mixta y definitiva que el estudio tuvo en su historia en las oficinas de Walt Disney llegaban cartas diciendo cosas como Bambi fue para mis hijos una bella experiencia y de manera subconsciente absorbieron una lección que los hará ser mejores seres humanos han probado con esta noble película que no solamente se puede entretener sino también moldear la ética de las personas la asociación de poetas del pacífico diría que Bambi es inolvidable el entendimiento del amor a la naturaleza que permea le lleva al espectador un eco de jovialidad infantil e inocencia una relación de la hermandad de sangre que nos une a todos los animadores han hecho una gran contribución a la educación humana y un esfuerzo bastante grande a la preservación de la vida silvestre que todos los años en conjunto que podemos recordar sobre esta labor esto era importante considerando que Disney desde un inicio se consagró dentro del mercado infantil pero que para finales de los 30 y entrando los 40 ahora apuntaban pues al mercado adulto en relación pública es decir esta enseñanza no era gratuita pero también tenía sus críticos sobre todo por ejemplo de parte de Sergey Eisenstein quien se había declarado fanático de Disney durante la etapa de cortometrajes y que dependió a Blancanieves de ser una obra de arte automática pero que ahora veía a Bambi un poquito conflictuado lo veía como un cambio al éxtasis serio y eterno él decía el tema de Bambi es sobre el ciclo de la vida no es tan más la sofisticada sonrisa del siglo XX hacia los tótems sino más bien un reverso total en la prehistoria evolutiva un venado humanizado o como Ruckambich diría un humano que se ha vuelto venado la corona de Bambi es del estudio de Disney de forma separada todavía hay fantasía en el experimento la serialización de la síntesis a través del sincretismo para Eisenstein Bambi marcaba un rechazo en el potencial plásmico de la animación es decir, ya no lo veía como estas exploraciones como no fueron fantasía y sobre todo cuando le voló la cabeza por tocarte en fuga desde menor pero pues ahí estaba presente la artesanía simplemente que ya no la encontraba tan directa la recepción crítica y de espacios sociales también fue dispar quizás la más infame fue la que hizo el editor de la revista Outdoor Life quien reclamó que Bambi era propaganda anti-casa mencionando que este era un insulto al deporte americano y señalando la inconsistencia de la temporada de caza disparándole a animales en plena primavera situación que dentro de los Estados Unidos es ilegal ah no, pues no, gracias y decía le pido al señor Disney que inserte una cláusula dentro de su película asegurando que es fantasía y que su fauna no es como la de Norteamérica ese tal Disney hace animales tan bonitos y atractivos que Junior va a impresionarse más con ello una serie de pinturas en la escena que la realidad Disney respondería esta crítica de parte de la revista diciendo que era demasiado tarde para poner una advertencia en la película y que la intención de esta pues era la de entretener algo que no le agradó al señor Raymond J. Brown quien respondió que Bambi era el peor insulto ofrecido a los reportistas y conversionistas americanos y esto levantó un debate nacional intenso por unos días entre especialistas y miembros de la NRA que hablaban de si la película afectaba la imagen de los cazadores normalmente Disney se alejaría de estos debates pero considerando la agónica taquilla de Bambi asintió a generarlos a través de sus publicistas porque según sus palabras esto le daba vida al proyecto y quizás el más infame fue un periódico que se uniría al descontento de la revista de caza incluso aseverando que Disney estaba, y esto no es broma estaba aludiendo a los nazis porque alejaba a los niños de las armas y la caza dándole voz y humanidad a los animales pobres, pobres ¿quién va a agarrar la pistola? alguien piensa en los niños al final la producción de Bambi fue estrambótica y financieramente inviable Bambi que tardó 6 años en producirse no generó ni una pizca de las ganancias que Disney esperaba se estrenó el 13 de agosto de 1942 en el Radio City Music Hall de Nueva York con una premiera en Londres para el 8 del mismo mes y los números hablaron la película terminó por recuperar apenas 798 mil dólares 60 mil por debajo de su costo original y de hecho fue tan poca la asistencia de Bambi que solo duraría dos semanas en cartelera en parte por el creciente problema de la segunda guerra mundial que drásticamente reducía mercados internacionales más en relación con lo primero también puede ser que Bambi no estaba hecha para las audiencias del momento considerando el punto histórico de Estados Unidos en ese preciso 1942 con la entrada del país a la segunda guerra mundial y tras el bombardeo de Pearl Harbor un año anterior la sociedad norteamericana aclamaba por una saciedad de violencia y venganza frente al ambiente pacífico inocente de la naturaleza que es afectada por la violencia del hombre que era algo que hasta les parecía por demás ofensivo no fue sino hasta sus posteriores restrenos que Bambi comenzó a consolidarse como una obra que hablaba desde una percepción de resguardo a la naturaleza ambientalista y las cosas no volvieron a ser iguales para poder subsistir el estudio terminaría haciendo una serie de animaciones de panfleto para el ejército y la marina aprovechando la guerra y los posteriores filmes terminarían desechando la condición del largometraje para presentar una etapa de festival de cortometrajes que empezaría el mismo año de 1942 con Saludos Amigos y culminaría con Icabot y El Señor Sapo en 1949 efectivamente Bambi marcó el fin del periodo formalista del estudio de Walt Disney y qué triste eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultura en zona franca aquí están mis redes sociales se me acaban de caer las llaves del coche Bambi es una película que pueden encontrar en Disney Plus y la verdad es una película que recomiendo bastante la verdad estoy muy sorprendido ya la había visto en mi etapa universitaria pero ayer que la volví a ver me queda enamorado es una película bastante seria es una película que se goza que ríes con ella y que la verdad también es muy muy escabrosa en este sentido muy maduro de mostrar la muerte quizás sí sea una película que se tenga que ver con los niños y no nomás dejarlos para que terminen extremadamente traumados como lo fueron generaciones posteriores pero sí es una película que entra dentro de los terrenos artesanales que Disney muy rara vez volvería a tener nos vemos